¡Suscríbete al canal! 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 No se expresa del nerviosismo. Gloria, por favor. Mucha suerte. Gracias, Gloria. Y vamos allá. De las obras de Poe se ha dicho que, al margen de su mayor o menor estímulo, presentan una forma literaria casi perfecta lo que fomenta su lectura. Hablemos de lectura y díganos, por un euro con 82 céntimos, verbos en su forma infinitiva de la segunda conjugación, es decir, que terminen en R. Verbos en su forma infinitiva de la segunda conjugación, es decir, que terminen en R. Por ejemplo, leer. Un, dos, tres. A leer esta vez. Leer. Leer. Querer. Querer. Correr. Correr. Tejer. Tejer. Beber. Beber. Ser. Ser. Coser. Coser. Entender. Entender. Mover. Mover. Barrer. Barrer. Tejer. Tejer. Receptoria. Tejer ya está. Sí, claro. Tejer Dimitri es el que se encarga de tejer en el programa suficientemente, pero aún ha estado bien. Laura, ¿cuántas han sido? Sin duda, correr ha sido su verbo porque han corrido y mucho. Han sido diez respuestas acertadas. A un euro con 82 céntimos cada una, 18 euros con 20 céntimos. Y nuestra pareja de campeones, siete días ya como campeones del mundo estrés. ¿Qué tal ha ido? Bien, bien, no ha ido mal. La gente que se te echa encima, a saludarte, a decirte que pareces tú famoso y solamente he salido un día por la tele. Pero bien, bien, contento. Es bonita la experiencia y divertida. ¿Y tú qué tal? Muy bien. Muy bien también. Ya voy a aprovechar para saludar al Colegio Sagrado Corazón, que el otro día no lo hice y si no me van a matar. Bueno, pues de todas formas en vuestra mano está que tengáis muchas posibilidades de saludarle en varios programas. Gloria, por favor. Muchas suertes. Gracias. Serenense, tranquilícense, vosotros y los que están en casa. Que nadie pueda pensar que les falta un tornillo, como alguno de los personajes salidos de la pluma de Edgar Allan Poe. Y por un euro y ochenta y dos céntimos, díganos, nombres diferentes de objetos que puedan comprarse en una ferretería. Nombres diferentes de objetos que puedan comprarse en una ferretería. Por ejemplo, un tornillo. Un, dos, tres, a leer esta vez. Tornillo. Tornillo. Cerrojo. Cerrojo. Chincheta. Chincheta. Clavo. Clavo. Espátula. Espátula. Martillo. Martillo. Alambre. Alambre. Arandela. Arandela. Destornillador. Destornillador. Alicates. Alicates. Llave inglesa. Llave inglesa. Cable. 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 ¿Quién busca? ¿Ves qué tripo, poñe? Han ajustado al máximo sus respuestas a los 45 segundos, haciendo las envidias de nuestros compañeros del programa de Vircomanía. Laura, por favor. Muy bien. A nuestra tercera pareja, Luis, han sido doce respuestas acertadas a un euro con 82 céntimos cada una. En total, 21 euros con 84 céntimos. Y con Gloria, como cada viernes. ¿Qué tal, Luis? Muy bien, ¿y tú? Estupendamente. Siempre llevas mil euros, y a quien no me dan. Y estamos marcando un prefijo que nos lleva al norte de España, concretamente a Bilbao, un nombre precioso, Josune Riesco, con quien vamos a darle la posibilidad de que consiga mil euros si es que ha leído este libro, Narraciones Extraordinarias de Poe. Cinco tonos son los que aguantamos para, si no, pasar a la siguiente persona que tenemos en la lista. Hola, muy buenas noches. Hola. Josune Riesco, por favor. Sí, soy yo. Hola, soy Luis Roderas, te llamo del 123. Hola. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien. ¿Muy bien? Sí, muy bien. Pues si el público del 123 te recibe con un poquito de calor, mejor y te va soltando nervios. Ay, sí. Mira, mira, pues fíjate. Josune. Dime. Vamos a ver, menos nervios, ¿verdad? Bueno, ahí, ahí, ya andamos. Mira, yo estoy acompañado de Gloria, Gloria. Hola, Gloria. ¿Qué tal, cómo estás? Bien, ¿y tú? Tranquila, tranquila, que ya verás cómo te lo llevas. Vale, ojalá. Además, ella es nuestra tesorera y tiene ahora mismo dos billetes que hace un total de... Mil euros. Mil euros. Josune, ¿cómo te van las canillas? Ay, bueno. ¿Eh? Clin, 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 clin? Bien. Así. 15 segundos por delante. Una pregunta que yo te hago. En el momento en el que diga tiempo, obviamente, el cronómetro se pone en marcha y a los 15 se para. Tu respuesta ha de ser dentro de los 15 segundos. Vale. De acuerdo, en cuanto digamos campanilla se acaba. Mira, es muy fácil. ¿Cómo se titulan las cuatro estrofas de la balada de Usher? ¿Vale? Te repito. ¿Cómo se titulan las cuatro estrofas de la balada de Usher? Tiempo. El palacio hechizado. ¿Cómo? El palacio hechizado. ¿Cómo? Josune, ¿qué has dicho? Ay, que te estoy haciendo dudar y le has dicho bien. Mil euros para ti. Claro, para la mujer. Qué malo, ¿eh? No, hombre. La había dicho muy bien. Ay, qué fruto. ¿Cómo le gusta hacer este sustituir? Sí, qué malo eres, ¿eh? Josune. Dime. Que no te llegaba el cuello a la camisa, ¿eh? Ay, qué nervios. Qué nervios, mujer. Pero con mil euros los nervios son menos, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Y las alegrías muchas. Un besazo enorme para ti. Felicidades. Gracias, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Adiós, Gloria. Bien. Bueno, Antonio y Carlos. Menos nervios ahora. Obligación. Vale. De pocos nervios. Antonio, vamos allá. Gracias, Raquel. Y jugamos. Muchas narraciones de Poe combinan el misterio, el riesgo y la sangre. Y seguiremos hablando de riesgo cuando nos digan, por 9 euros con 10 céntimos, suertes y lances del toreo. Repito, suertes y lances del toreo. Por ejemplo, el natural. Un, dos, tres. A leer esta vez. Natural. Natural. Chicuelina. Chicuelina. Manoletina. Manoletina. Rejoneo. Rejoneo. Aportagallola. Aportagallola. Manoletina. Manoletina. Maletos, vale. Maletos. Ya había habido una manoletina. Yo que os estaba reservando un olé bien grande, pase de pecho. Laura, ¿cuántas? De todas formas, se lo merecen. Ole y ole. Han sido cinco, Luis. Cinco respuestas correctas. A 9 euros con 10 céntimos cada una. En total, 45 euros con 50 céntimos. Marta María Jesús, seguimos jugando. Buena suerte, chicos. Gracias, Mara Jesús. John Allen, padrino de Poe, lo acogió al morir sus padres y se lo llevó a Inglaterra, donde se inició su formación en la cuna del inglés. Así que hablaremos del inglés cuando nos digan, por 18 euros con 20 céntimos, idiomas que se hablan oficialmente en Europa, excepto los de España. Idiomas que se hablan oficialmente en Europa, excepto los de España. Por ejemplo, el inglés. Un, dos, tres. A leer esta vez. Inglés. Inglés. Alemán. Alemán. Francés. Francés. Sueco. Sueco. Italiano. Italiano. Noruego. Noruego. Griego. Griego. Finlandés. Finlandés. Portugués. Portugués. Holandés. Holandés. Danés. Danés. Te voy a degradar, Popoña. Te voy a degradar, Popoña. Degradado. Estos señores que hablan en ruso, ¿verdad? Laura, ¿cuántas? Han sido 11 respuestas correctas, Luis, a 18 euros con 20 céntimos cada una. En total, 200 euros con 20 céntimos. Campeones de la mano de Raquel. Hay que seguir sumando. Gracias, Raquel. Para Poe, la poesía, como el agua, era la creación rítmica de la belleza. Pero nos estamos acercando al Poe narrador. Y en lugar de hablar de poesía, lo haremos de agua cuando nos digan, por 21 euros con 84 céntimos, ríos americanos que desemboquen en el mar. Ríos americanos que desemboquen en el mar. Por ejemplo, el Mississippi. Un, dos, tres, a leer esta vez. Mississippi. Mississippi. Colorado. Colorado. El río de la Plata. El río de la Plata. Amazonas. 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 ¿Verdad que en casa alucinaban con Isaac? Parecía una liposucción de río, era así... Si John Wayne levantara la cabeza con la de ríos grandes, lobos y rojos que ha recorrido, Laura... Cuatro ríos, Luis, cuatro ríos correctos, que por 21 euros con 84 céntimos hace un total de 87 euros con 36 céntimos. Y Victoria, rápidamente, Carlos y Antonio, aguardan que les ofrezcas la bandeja y ya está. Gracias. Los padres de Poe eran actores y antes de asentarse en Boston habían recorrido su país, de donde surge la herencia vejera que acompañó al escritor, que vivió un constante fluir como los ríos. Hablaremos de estos porque, debéis decirnos, por 45 euros con 50 céntimos, ríos españoles que empiecen por Guad. Ríos españoles que empiecen por Guad. Por ejemplo, el Guadalquivir, un, dos, tres, a leer esta vez. Guadalmedina. Por ejemplo, Guadalquivir, un, dos, tres, a leer esta vez. Guadalquivir. Guadalquivir. Guadalix. Guadalix. Guadalmedina. Guadalmedina. Guadiana. Guadiana. Guadalhorce. Guadalhorce. Guadalquivir. Guadalquivir. Por Guad. Dímelo en vos altas. Por Guad. Guad. Por Guad, sí. Guadalete. Guadalete. Guadalteba. Guadalteba. Guadiana. Guadiana. Guadalteba. 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 Carlos y Antonio, pero ¿qué cantidad de nervios lleváis? Cantidades indecentes. ¿Cuántas han sido, Laura? Han sido siete, Luis. Siete ríos. Que por 45,50, hacen total 318,50 céntimos. ¿Qué son, Yolanda? Son 52.994 pesetas. Venga. Arriba a los chicos, va. María, Jesús y Marta, vais a la cabeza, pero nada de confiarse, ¿eh? Vamos a ver. En la relación de lenguas que estudió Poe en la Universidad de Virginia, hay dos de las llamadas muertas, el latín y el griego. Y nos ocuparemos del latín porque, debéis decirnos, por 200 euros con 20 céntimos, idiomas y dialectos derivados del latín. Idiomas y dialectos derivados del latín, por ejemplo, el castellano. Un, dos, tres, a leer esta vez. Castellano. Castellano. Catalán. Catalán. Gallego. Gallego. Italiano. Italiano. Portugués. Portugués. Griego. Griego. ¡Equivocó! Pero, pero, bueno, pero, pedazo, que porra, chosquitre, poña, que poca, no vale griego, no vale, no es del latín. No, el griego no deriva del latín. Bien, respuestas, Laura. Pues con estas cinco respuestas acertadas, Luis, a 200 euros con 20 céntimos cada una, tenemos en total 1.001 euros. ¿Qué son, Yolanda? Son 166.552 pesetas. La cifra que nos daba la excusa para iniciar esta aventura literaria en el 1, 2, 3, las 1.001, es la cifra que debéis superar. Victoria. Ánimo, campeones. Gracias. Al repasar la formación universitaria de Poe, se vuelve una y otra vez al mundo de las lenguas. Se ocuparán ahora de algunas de ellas, cuando nos digáis, por 87 euros con 36 céntimos, letras, ojo, no signos de puntuación ni acentos, letras de los alfabetos griego y árabe. Repito, letras de los alfabetos griego y árabe, y no valen signos de puntuación ni acentos. Por ejemplo, alfa. Un, dos, tres, un, dos, tres, a leer esta vez. Alfa. Alfa. Beta. Beta. Pi. Pi. Gamma. Gamma. Ro. Ro. Omega. Omega. ¡Tiempo, Oscar! ¡Aye! ¡Aye! Apuramos hasta el final, pero creo que no hemos sido las suficientes, Laura. Bueno, pero no ha estado mal del todo. Han sido siete respuestas correctas. A 87 euros con 36 céntimos cada una, hace un total de 611 euros con 52 céntimos. ¿Qué son, Yolanda? Son 101.748 pesetas. Y creo que, un rápido vistazo al marcador, bueno, pues dejo aquí con esta pena, pido a que... que Gloria y Raquel vengan aquí porque creo que cambiamos las bandas de lugar. Así que, Ana e Isaac, nos vemos dentro de nada y a nuestra pareja número dos, Marta y María Jesús, ¡bienvenidas nuestras nuevas campeonas del 1, 2, 3! ¡Mil y un euros! Cifra mágica, sin duda, cifra del 1, 2, 3. Y llega ya aquí Victoria de la mano de algo que no es mágico. Bueno, parece magia, pero es algo bastante real. Es la tarjeta Banesto, 1, 2, 3, la que te devuelve dinero a final de mes. ¿Recuerdas que si eres titular de la tarjeta Banesto, 1, 2, 3, a final de mes te devuelven un 3% del combustible que hayas adquirido en cualquier estación de servicio de nuestro país? ¿Lo recuerdas? Pues si consigues que un amigo se saque también su tarjeta Banesto, 1, 2, 3, recordándole que no es necesario que cambie de entidad bancaria, ese 3 se multiplica por 2. Y a final de mes es un 6%. Echa cuentas y verás cómo te salen las cuentas, pero que muy bien. Y hablando de cuentas redondas, 1,001. Y gracias a Banesto, por 2, es bastante sencillo. ¡2.002 euros! ¡Felicidades! Y más regalos, Yolanda. Gracias. Claro, porque empieza ya el despliegue de Ruperta por todos los comercios. En esta ocasión nos vamos a hacer entrega de un práctico puzzle de 100 piezas, que seguro, no son las campeonas, si no lo hacéis de 100 piezas, pues bien fácil. Ahí tenéis para Marta y María Jesús. Gracias Isaac y Ana. Y Antonio y Carlos, sobre todo Antonio y Carlos, necesitan soltar los nervios. Así que teniendo en cuenta que tenemos tantas cosas, les he dicho que sale Cruz y Raya, la viuda de Paco, les he dicho que va a estar bienestar Víctor Sandoval, les he dicho que teníamos... Les he dicho que este hombre me cae cada día peor. Ya se ha cansado de espelfarrar dinero por algo, premiando algo tan desagraduado. Mire cómo me va la piel. Algo tan... Tiene nervios, tiene... Para que no suena una cosa rara. Usted, yo cada vez me miro... Regalando dinero por leer, sí, sí, sí. Usted tiene cara de actor. Sí, 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 ¿de qué película era? ¿Verdad que tiene cara de actor? Ah, sí, no, mudito no, gruñón. ¡Ay, qué gracia! ¡Gruñón, mía, 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 mía! ¡Calla, tonto! ¿Qué me estaba diciendo? Es que mire... Usted no me gusta nada, ¿sabes por qué? Porque a mí me parece que usted... Usted no me acuerdo porque me parece que me mira por encima del hombro porque se cree superior. No, perdone, le miro por encima del hombro porque si miro recto no le veo. Pero le voy a decir una cosa. Uno de estos días, un día de estos, usted va a morder el polvo y ahí se va a acabar. ¿Se va a acabar este asunto? No, el polvo, porque lo que usted muerde lo destroza. Bien, nos vamos a publicidad. Regresamos inmediatamente en el 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3. Bien, señoras y señores. Esther, buenas noches. ¿Qué es Luis? Gloria, buenas noches. Buenas noches, Luis. ¿Qué lleváis ahí? El pasaporte, las preguntas, lo que van a posibilitar que nuestras parejas, bueno, nuestras parejas, una de ellas se venga conmigo a la subasta. Hay que recordar a todos los que están en casa y a vosotros también, que ponéis en juego el total del dinero acumulado en la ronda de preguntas. Se pone en común, hace un total de 930 euros con dos céntimos, y la pareja que gane se ve a la subasta y se lleva todo el dinero. Es decir, el otro se queda con, Carlos... Cero pelotero. Muy bien, Carlos. Bien. Un momento de tensión. ¿Qué libro habéis leído, Carlos? Narraciones, ¿cómo se llama? Narraciones en 80 días, ¿eh? Carlos, Carlos, ¿dónde estás, corazón? Contigo, mi amor. Vale, vamos para allá. Narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe. ¿Y qué es donde nos encontramos ahora mismo? Esto lo hemos ensayado en la publicidad. ¿Dónde nos encontramos ahora mismo? En la... ¡En la historia! ¿Eh? En casa alucinados, ¿eh? Bien, en casa, en la siguiente vez que pidamos aplausos, cuando yo hago así, paren también. ¿Vale? Va a quedar muy bien y muy folclórico. Bueno, pues Ana e Isaac, Carlos y Antonio, suerte, concentración. Y ahora sí, llega el momento de la... ¡Precisión! ¡Eh! Esta es una máquina de precisión suiza. Bien, momento de tensión, luces, por favor, abajo. Exacto, ha cambiado la cara el momento que hay. Ha bajado la luz. Un poco, un poco. Distribuidos por toda España, donde llevan a cabo un servicio integral. Es decir, igual te informan de cómo instalar y cómo también llevar a cabo la financiación de la instalación de la calefacción, por ejemplo, en tu domicilio. Así que, calentemos motores, nunca mejor dicho. Isaac y Ana, comenzáis vosotros, ya que han sacado mayor cantidad de dinero en la ronda de preguntas. Así que, cojamos un sobre. Ana, gracias. Tenéis 15 segundos. La respuesta dentro del tiempo. Si ellos fallan, rebote inmediato. Antonio y Carlos, Isaac y Ana, suerte. ¿Qué experimento aplica el protagonista al señor Valdemar? Tiempo. Magnetización. Magnetización, magnetismo. Correcto, uno. Gracias, Gloria. Carlos y Antonio, esta u otra bandeja, la que queráis. No, Carlos, como ya nos empezamos a conocer, si quieres destaque. Muchas gracias, Luis, eres muy amable. Sí, tengo mi momento. Los viernes suele ser, fíjate. Pero casi todos vuelos. Carlos, que estamos jugando, hombre. ¿Con qué nombre llama William Legrand a su sirviente en el escarabajo de oro? Tiempo. Júpiter. Júpiter, correcto, uno a uno. Isaac y Ana, vamos con ese ritmo. Con toda la energía puesta en esta eliminatoria, que es el pase a la subasta. Y todo el dinero, os lo recuerdo. ¿Cómo se llama el príncipe de la máscara de la muerte roja? Tiempo. Próspero. Próspero, claro que sí. Feliz año nuevo. Dos, uno. Antonio y Carlos. ¿Cuál es el nombre de pila del propietario de la casa de Usher? Tiempo. Pasa el tiempo. ¿Nobre de pila? Frédéric. No, rebote. Roderick. Roderick, correcto. Buscamos. Si acertáis, ya está habéis asegurado ya el pase. Y dice así. ¿Dónde aparece finalmente el cadáver de María Roget? Tiempo. En el río Sena. En el río Sena. Flotando en el río Sera. Correcto. Pasan a la eliminatoria. La subasta. Isaac, ya unas felicidades. Pasáis la eliminatoria y pasáis a la subasta. Y no solo eso, sino que además os lleváis todo el dinero, que eran 930 euros con dos céntimos. Pero voy con buenas noticias, porque Endesa pone a vuestra disposición esa idéntica cantidad, los 930 euros con dos céntimos, que para vuestro consumo personal, por ejemplo, significarían tres años de gas. Así que, felicidades, doble enhorabuena y a este público que lo tenéis entregado. Nos vemos dentro de nada en la subasta. Y si usted todavía no conoce las ventajas de tener la luz y el gas con Endesa, por favor, haga uso del teléfono gratuito que Endesa pone a su disposición o la página web que Endesa tiene también en Internet. No lo dude, no lo dude un instante. Y hablando de dudar, Antonio y Carlos, a que no dudéis nada en decirme cuánto tenéis hasta ahora. Buena pregunta. Repito. Repito, como quieras. ¿Cuánto dinero tenéis hasta ahora, Carlos? ¿Tiempo? Cero pelotero. Cero pelotero, bien. Antonio, intentamos buscar la posibilidad de aumentar ese cero. Vamos a ello. Vamos a ello, claro que sí, nos acompañan, ¿verdad? Vámonos. Venga, chicos, vamos para arriba. Vamos para allá. Marchando. Un, dos. Hola, soy Cornelius. Dicen que soy el equipo más despierto del mundo. ¿Y sabéis por qué? Porque desayuno todos los días. Corflex de Kellogg's, que me da la marcha, que me pide el cuerpo cada mañana. Hasta luego, amigos. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Acompañando nuevamente a Cornelius, el tío más despierto de la ciudad, los Cornflakes. ¿De qué? Los buenas noches, Laura. Buenas noches. Los copos de maíz originales, un tazón con leche, los sucientes. Es el empujón que necesitas para empezar bien el día. Cada mañana en tu desayuno, por cierto. Sí, nosotros dijimos hace siete días, propusimos, avanzamos, que hoy vamos a tener una prueba física. Hombre, pues siendo sinceros, la prueba física la tenemos. Pero la hemos probado con dos personas y, bueno, descanse en paz una de ellas. Entonces, para la semana que... No, descanse en paz porque se ha ido a descansar. Claro que la vamos a pulir, ¿saben? La vamos a terminar de perfeccionar para que la semana que viene, ya os digo, desde la simpleza y desde la humildad, con el único propósito de que ustedes se diviertan y, por supuesto, ellos también, la próxima semana sí que empezamos ya con la prueba física que nos trae Cornelius. Esta semana vamos a jugar con la misma dinámica de siempre. Es decir, chicas, por favor, la vuelta al paquete de Cornflakes, los originales, copos de maíz. Y encontramos las diez letras de la palabra Cornflakes, las originales, las de Kellogg's, las de Cornelius, la del tío que no para de sonreír. Y Carlos es como Cornelius, no para de sonreír. No para de sonreír. Carlos y Antonio, ya sabéis, la apuesta, el bonus, la bonificación que Kellogg's y Cornelius ponen en vuestra mano es... Hacemos una apuesta, ¿cuántas verdes y, en consecuencia, cuántas rojas habrá? Si acertáis 3.000 euros directamente, medio millón de las antiguas pesetas. ¿Lo decimos ya? Lo decimos ya. Habláis entre vosotros. 5 y 5. 5 y 5. Es buen número. Muy bien, 5 y 5, equitativo, un 50%. Decir que, ya sabéis, cada uno de los aciertos, escogéis la letra que queráis aleatoriamente, cada uno de los aciertos se multiplica inicialmente por 50 euros y posteriormente por 2. Así podemos alcanzar un total de 25.600 euros, si acertáramos las 10, que serían 4.300.000 pesetas de las antiguas pesetas. Bien, Antonio, Carlos, suerte. Carlos, por cierto, estábamos ensayando antes lo del público, no te cortes un pelo. Bueno. Tenemos que ponernos de acuerdo tú y yo, o cerramos el grifo o cortamos la cuerda, pero para detenerlo todo, cerramos el grifo. Cerramos el grifo. Bueno, otra vez. Pues hacemos un aplauso. ¿Ves? No, vale, Carlos. Carlos, ponte a jugar. No le hagáis caso. Niños, no probéis el alcohol. Venga, vamos a jugar. Cornflakes, la primera de las letras es suerte, chicos. Va. N, verde. N, verde. Laura, por favor. No. Es rojo. Pero vamos a poner, ante mi ritmo, todavía se puede conseguir mucho dinero. R, rojo. R, rojo. Laura, también. Carlos, cierra el grifo de los errores y abre el de los aciertos. Muy bien. F, verde. F, verde. Antonio y Carlos, ¿cómo estáis? Venga. O, verde. O, verde. O, verde. ¡Venga, venga, 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 venga. C, 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 rojo. C, roja. Bien. Venga, ya está. Ya está, esto va solo ya. L, rojo. Vamos a ver. Venga, venga. ¡Sí! 200. Es como cuando regula bien. A, verde. A, verde. ¡Verdad! 400. Dilo en voz alta, Antonio. Ah, el racional. Bueno, pues, como hemos dicho, 5 y 5. El último día de con... El último, claro, sería... La K roja. La K roja, venga, roja. La K es roja, Laura. No. Es verde. No pasa nada. No pasa nada, si nos quedan dos. Bien, les dejo con Carlos. Y van 4 y 4. Si no... Como queráis, Antonio y Carlos, va. Venga. Eh... Dilo tú. E, roja. Eh, el juego de kilos más largo de todos, eh. ¡Rojo! Oye, tío. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Tiene que ser... ¿Cuánto llevan 800? Llevan 800 ya. Sí, la S es verde, le baja la voz. Y estáis a una de conseguir el medio millón, las 3.000. Nuestra apuesta, además. Si hemos dicho 5 y 5, S, roja. S, roja, Laura. Verde, verde, verde. Perdón, perdón, perdón. Verde. Ha sido un error, un error. Verde, verde. Para que sea... Carlos, tienes un alma de policía de tráfico, macho. ¿Cómo cortas, eh? Venga, la S. Verde. Verde, verde, verde. Verde. A ver, despacito. ¡Sí! 5, 5, 5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5. 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5. Carlos, que nos tenemos que ir. Antonio y Carlos, felicidades. Gracias por vuestra simpatía Enhorabuena por todos los euros que habéis conseguido Pero es que siguen los regalos porque Cornelius es el tipo más despierto Y el tipo más simpático de todos los desayunos Con lo que os va a regalar un lote De productos que los para que tengáis Muchos, pero que muchos y muy buenos Desayunos con esa energía, ese empujón de energía Que necesitamos Os he dicho que luego en la subasta del 1-2-3 Hoy sale Víctor Sandoval, hoy sale la vida de Paco Hoy sale Cruz y Raya Que tenemos un montón de cosas, más números de baile Laura, no se lo he dicho, ¿no? ¿No se lo has dicho? Díselo otra vez Que nosotros nos vamos a ir a la publicidad Pero que después Vienen lo de, a ver, ¿cuántos números musicales? Un montón de números musicales Y ahora empezáis a aplaudir y todo encadenan y nos hemos ido a publicidad ya Entonces es esto Que vienen a un montón de números musicales Y ahora está por ahí también Vamos con el Bien, señoras y señores Bueno, hay que ir puliendo Pero todavía nos queda mucha subasta Porque esto no ha hecho más que empezar Y bueno, yo tengo muchas cosas que practicar hoy con vosotros Sí, porque quiero que Ana e Isaac Se involucren al máximo con Estas narraciones extraordinarias De Edgar Allan Poe Bien, vosotros visteis nuestro anterior programa Sí Sí ¿Qué libro era? La vuelta al mundo en 80 días Muy bien, Isaac Claro que lo he visto y fuisteis los campeones Pero ¿prestasteis atención a todo lo que sucedía? Intentamos, por lo menos Bueno, te lo digo porque, claro Nosotros al inicio de la subasta Lo que hacemos siempre es calentar motores Ajá Hay que coger una buena velocidad Un buen ritmo Como se calientan los motores, por ejemplo De los coches Ford ¿Cuántos coches ofrecimos la semana pasada Que no ganaron nuestros... Tres Tres Venga La gente dice Es que Roderas es malo, Roderas es malo No Roderas es bueno 500 euros Que ahora son míos Pero pueden ser vuestros Los pongo aquí 15 segundos desde que yo diga tiempo Y si me decís los tres modelos que Ford Usa en el escaparate Que nuestros concursantes no consiguieron Son vuestros Si no, me los vuelvo a quedar yo ¿Vale? Una, dos y tres Tiempo Camondeo Camondeo O escorrio, ¿no? Algo así que es el monovolumen ese grande A ver, ir diciéndomelo El K K Streetcar Sí, descapotable Uno Mondeo Mondeo Dos Se acaba el tiempo Y el monovolumen que se llama Focus Focus Fuera de tiempo Era el Focus C-Max Ha sido fuera de tiempo Isaac Isaac y Ana Pero eh ¿Verdad que estos incentivos tienen bien? Estos incentivos como que animan un poquito más Y nuestro público está un pelín apagado Y sobre todo está con preocupación Claro, el suspense de Edgar Allan Poe Porque miran hacia arriba y dicen ¿Qué nos va a caer hoy? Sí, es verdad En el 1, 2, 3 Hemos lanzado sobre nuestro público Arrojado vilmente saltamontes Gusanos Cucarachas Cenizas Pero hoy queremos ser buenos Y ya que ya está en el mercado Nuestros snacks del 1, 2, 3 Queremos dar bolsas de snacks para todos Ahora Isaac Así que nuestras chicas Reparten las bolsas de snacks Sí, porque ocurre que en televisión Cuando te enseñan una bolsa y no la abren Y es porque lo de dentro No se la tira Gracias chicas Muchísimas gracias Edgar Allan Poe Edgar Allan Poe Y sus narraciones extraordinarias Es decir Unos cuentos Unos relatos de duración breve Recopilados en este excepcional libro Edgar Allan Poe en sí mismo Es un escritor Que no deja indiferente a nadie Lo decíamos en nuestra ronda de preguntas Quizás la forma de escribir Le hace con una literatura casi perfecta Nosotros también lo que queremos hacer Es echar un vistazo al Edgar Allan Poe Persona Un hombre marcado por la desgracia Desgracia personal Falleció su mujer A una edad temprana Y desde entonces Él se vio involucrado En ambientes Como que no muy recomendables Echaba mano incluso a veces De una inspiración alternativa Utilizando drogas Y sobre todo el alcohol Digamos que a Edgar Allan Poe Sobre todo en los últimos años de su vida Se le podría encontrar perfectamente En una taberna irlandesa Una taberna inglesa Una taberna en Estados Unidos Que es después de todo Donde él fallece En Baltimore Allí lo encontrabamos solo Sí Como una persona marginada por sí mismo Asqueada Repudiada por el resto Bueno, solo Solo, solo no Porque él estaba acompañado De sus criaturas De sus monstruos Quizás Eran fruto de su imaginación Pero para él Eran reales ¿Por qué no entramos En el decorado de nuestro programa? ¿Por qué no entramos En esa taberna Donde encontraremos A ese Edgar Allan Poe? ¿Y por qué no hacemos Como si estuviéramos tranquilos En nuestro sofá? Chicos Como si estuviéramos En un cine quizá Disfrutemos de este musical Que de verdad No tiene desperdicio La taberna del delirio De Edgar Allan Poe Al salir de una taberna Envuelto en la niebla De su propio cerebro Alcoholizado Cayó muerto Sobre restos de basura Y charcos de agua sucia Cuando llevaron su cuerpo A la morgue Fue difícil identificarlo Por fin Alguien le reconoció Y pudo dar su nombre Edgar Allan Poe Una voz en susurro Recitó un poema Y los monstruos Más horrendos Van surgiendo Del alcohol Hijos del delirium tremens Y el cerebro De Allan Poe La hora feliz El bar está abierto ya Empiezan los delirios Escarrala La alucinación Somos la sedion Trabajanzo Trabajándola Somos la sedion Lát 16 La ab auditiva Trabajándola Nunca más, decía el cuervo. Nunca más. Pero el corazón seguía latiendo y latiendo. Un gato negro encerrado tras una pared lanzó un horrendo maullido, tal vez, al descubrir que el cráneo de un cadáver flotaba en la superficie del líquido amarillento que contenía un tonel de amontillado. La hora feliz. El bar está abierto ya. Empiezan los delirios, entra el ala, la alucinación. Su gapa más repite siempre el cuervo. Tu cerebro es un infierno. Treña más de alcohol. Mansiones negras y corruptas, tumbas ocultas y bruta. Y marbosos romances de amor. Gatos negros y ensamblerón, laje el corazón del actor. ¡Al amor! ¡Gracias! 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 Y aquí se acerca Laura. Buenas noches, Laura. Buenas noches, Luis. Milla tabernera, mesonera, cantinera. Qué personaje tan extraño este Edgar Allan Poe. Muy, sí, muy extraño. Y tú ten cuidado, porque ya has visto el pobre cómo terminó con tanta ginebra y tanta absenta. ¿Por qué me dices eso a mí? Yo no digo nada, tú ten cuidado. Bueno, gracias. Hasta luego, Laura. Primer regalo sobre la mesa. Tarjetita. Nos confesaba Isaac hace siete días que ir al 1, 2, 3 o venir al 1, 2, 3 era su sueño. Así que disfrútalo al máximo. La primera tarjetita, el primer regalo. El barro, la arcilla. Se han empleado desde hace siglos para fabricar ánforas, botellas, figuras decorativas. Y hasta aquí puedo leer. Mira el público qué satisfecho está, cómo han comido sus snacks. Sí, sí, sí. Claro, aunque si echamos un vistazo, nos damos cuenta, para empezar, que aquí hay tres cintas y hay unas cuantas piedras. Pero no las hemos recogido todas, ¿eh? Algunas se han quedado por aquí. Habría que mirar a ver cómo las colocamos. Bueno, si eres tan amable, Victoria, ten cuidado porque pesa un montón. Bueno, claro, es que estas piedras ahora mismo están sujetadas por una red. Aparentemente endeble, pero bueno. En cualquier caso, esta red va unida a estas cintas. Sí, porque lo decía yo al principio. Edgar Allan Poe es probablemente el padre del suspense literario. Nosotros podríamos cortar estas cintas, pero claro, no tengo ni unas tijeras. A ver, ¿alguien del público lleva tijeras? ¿Tiene unas tijeras? Yo le doy 100 euros si alguien por un casual trae... A ver, el primero que me las traiga aquí, 100 euros, unas tijeras. No, no, me las tenéis que traer. A ver, ¿quién me trae las tijeras? A ver, yo cuando vea las tijeras aquí, 100 euros. El primero que me dé las tijeras, la señorita, caballero. La señorita es la que me las dio en mano. Pero me las dio en mano. Pero yo he dicho que me las tenía que dar el mal. No se enfades conmigo, señor. No, pues no tiene que enfadarse. Muchísimas gracias, señorita. ¿Tu nombre? Dunia. Bueno. Cortan, ¿no? Bien. De las tres cintas, una está directamente enganchada a la red. Si la corto, perderá tensión y las piedras caerán. Bien, pues los de aquella grada que no tenéis piedras encima. ¿Cuál corto? La roja. Muy bien. ¿Sabéis rezar? Tengo que decir que en el ensayo hemos utilizado unas tijeras que tengo por ahí. Muestran las Isaac. Arriba, un poquito más grandes. Y desde hoy, el 1, 2, 3 tiene presentadora. No. Nada, no ha pasado nada. Bueno, pues mejor que nada. ¿Cortamos otra? Sí. Muy bien, pero nada. Está bien así. Vamos a guardar el suspense. Guardamos el suspense, gracias. Y nosotros continuamos. Las narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe. Es la hora del juego del disfraz. Y Pulepo premiará con 2.000 euros el disfraz más original. ¡Todo el mundo disfraz! ¡A la torta! ¡Todo! ¡Esta arriba a todos, chicos! A ver, a ver. ¡Uy, no! ¡Ahora, chica, que no se vea esto! ¡Rápido! ¡No, por ti, un poco, júnebre, eh! ¡No hay tantas metas por aquí! A ver, a ver, esta fila... ¡Venga, por allá! ¡Venga, que vemos! 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 ¡Mucha, mucha, mano! ¡A ver! ¡Vale, ahora ya está! ¡Venga, ya! ¡A ver, por aquí abajo! Bien, señoras y señores, el momento del disfraz. El momento en el que demuestra todo nuestro público una alarde de imaginación y originalidad a la hora de vestirse, buscando excusas en narraciones extraordinarias. Y nosotros lanzamos una propuesta. La semana que viene serán las rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Béquer. Podemos encontrar de todos los detrajes de época, galanes, enamoradas, ¡ay, quién sabe! Déjense llevar por el romanticismo, déjense llevar por su imaginación. En siete días. Bueno, pues Puleba parece ser que ya tenemosversion. Tenemos el ganador, ¿no? Espera, vamos a verlo. Vamos a verlo. Venga. Pues bien, como todos sabéis, Puleba nos presenta el concurso de los disfraces. Y desde hace ya 50 años, Puleba se preocupa por el bienestar de toda la familia, ofreciéndonos su amplia gama de productos. ¿Verdad que sí, Nieves? Sí, como por ejemplo sus leches enriquecidas, como Puleba Calcio o Puleba Omega 3. Los batidos, que están riquísimos y son muy, muy nutritivos. Tenemos las papillas, que son especial para los peques de la casa. Y Puleba Max, que son una de las variedades de leches enriquecidas, que es para los niños entre 4 y 12 añitos. Bueno, veamos quién se ha llevado esos 2.000 euros. ¿Abrimos el brito de Puleba? Vamos a ver. Venga. A ver, a ver. ¡Nuestro gato negro! A ver, ¿qué es lo que está? ¡El gato negro! ¡Ponélo por aquí! A ver, ese gato. A ver, ese gatito. Ponélo por aquí. Ponélo por aquí. A ver, a ver. ¿Qué representación tan conseguida porque al igual que el gato negro del cuento de Pule le falta un ojo? Bueno, ¿cómo os llamáis? Y está horcado. Perdona. Maricarmen y Dulce. Maricarmen y Dulce. Bueno, Dulce es recompensa, ¿no? La del disfraz. ¿Cuánto tiempo habéis invertido en este gatito? Pues dos o tres días. Esto va rápido. Esto va rápido. Bueno, ¿y quién tuvo la idea de las dos, de hacer un gato? Pues entre las dos. ¿De dónde sois? De Murcia. De Murcia. Caray, pues ha merecido la pena el gato. Tranquila, tranquila. Dulce, estás muy, muy nerviosa, ¿eh? Vaya. Ah, tengo que decir una cosa. Tienes que decir una cosa. Que se lo dedico a mi amigo Fernando y Toñi que querían venir hoy y no han podido. Vaya. Bueno, pues que no han dedicado. A ver, Puleva Max. Bueno, vosotras no estáis en edad precisamente de dar el estirón, pero claro. Bueno, sí, crezco un poco más, no pasa nada. Un poco más, sí, claro. Además, eso me parece muy inteligente y sobre todo la gente que está en casa porque Puleva Max es la que te ayuda en la dieta de la temporada más importante de nuestra vida. Es la del crecimiento. Tiene calcio para los huesos, fósforo para el cerebro, magnesio para los músculos y luego las vitaminas A, B, C y E para ayudar en el crecimiento y desarrollo de todos los tejidos y todos los órganos de nuestro cuerpo. Y bueno, como dices, Dulce, que no está nada mal, pues mira, yo te hago entrega de este brick de Puleva y... 500 y 500.000, 1.500 y 2.000, este dinero que ahora antes era mío y ahora es vuestro. ¡Felicidades! Muchísimas gracias a Ester y Nieves y felicidades a este simpático minino que de la mano de Puleva pues ha hecho que repartamos nuevamente 2.000 euros y aprovecho para recordar a la gente que está en casa que la semana que viene nuestro protagonista es Gustavo Adolfo Béquer con sus rimas y leyendas, así que hay suficientes excusas, motivos para dejar volar la imaginación, como decía yo anteriormente. De momento no podemos imaginar mucho, tenemos un regalo... Hola, hola, buenas noches, hola, buenas noches, no hace falta que os levantéis, buenas noches, encantados, buenas noches. Hola, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, señor. Buenas noches, venimos de la tienda de mascotas El Gato Negro y venimos a traerle este pajarito. Ah, claro, El Gato Negro, apropiado, ¿no?, como el cuento de Edgar Allan Poe. Claro, precisamente le pusimos el nombre a la tienda porque nuestro jefe era un admirador del señor Poe. Ah, caray, pero bueno, supongo que ustedes venderán animales normales, quiero decir que no se dejarán llevar por los monstruos o por esos seres extraños que salían de la pluma de Poe. No, 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 hombre, no, nosotros tenemos de todo, aunque mayormente nos dedicamos a la mejora de las especies animales mediante cruzas experimentales. Ah, cruzas experimentales. ¿Y qué hacen ustedes? ¿Cómo cruzan? ¿Canarios, gatos? No, 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 empezamos por perros. Nuestra primera cruza, cruzamos un pacto alemán con un pacto inglés. Ah, ¿y qué salió? Un pacto bilingüe. Hablaba inglés y alemán perfectamente, nos lo compraban como perros guía, guía turístico, vamos, los museos, los autobuses, muy bien, ya nos entusiasmamos y el siguiente cruce que hicimos fue un perro sarchicha con un perro pachón. Ahí va, ¿y qué sale de esa combinación? Un perro sarchichón. Ah. Como mascota es malísimo, ahora corta rodajita, ¡ay, qué cosa! Ahora estamos experimentando con los correcaminos. Ah, con los correcaminos. Sí, los pajarillos esos, los de... Ah, el que va detrás del coyote. Sí, ha tenido usted infancia, ¿eh? Sí. Que le veo... Muy afortunada. Hombre, pues hemos cogido un correcaminos y lo hemos mezclado con una liebre. ¿Y qué ha pasado? Que no sabemos lo que ha salido, nada más nace, se puso a correr, a correr, a correr, a correr y todavía no lo hemos alcanzado para saber qué coño es el bicho. Claro. Ya, pero... ¿y su última creación? Hoy la última es buenísima. Hemos mezclado un tigre con un ratón. ¿Y qué? ¿Qué sale? Un tigretón. ¿Eh? Es como un bollicao pero bañado en chocolate. Lo vendemos mucho en los colegios. Ya, perdóneme, pero a mí esto de las cruzas que usted dice, pues a mí no me parecen éticamente correctas. Porque pueden generar y degenerar en creación de monstruos, yo qué sé. Imagínese, pues un animal con cuerpo de vaca, cabeza de foca, lengua de serpiente, hombre. Pero si eso ya existe, Luis. Que ya existe. Sí, mi suegra es así, ¿no? ¿Usted la conoce? No. Pues la ha clavado, la ha clavado, vamos, la he descrito, hablando de suegra. Nos vamos porque la he dejado en la tienda y seguro que nos está poniendo verde a los tres. Ya, pero no me traía usted el cuervo. Sí, yo le tenía que dejar el cuervo, pero se me ha agarrado que como yo lo tenga que dejar, tengo que dejar el brazo también. Así que le vamos a dejar la tarjetita que ya se la ha prendido de memoria el cuervo, que ya no nos sirve para nada. Nosotros nos vamos, que vamos a hacer nuestro cruce más importante esta noche. ¿Ah, sí? Sí, me voy a cruzar yo con ellas dos a ver si nos salen hijos guapos. ¡Hasta luego! ¡Buenas noches, gente! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Un cuervo, la pluma de un cuervo, un cuervo negro y una tarjeta. Sin lugar a dudas, las campanas y el cuervo son dos de los poemas más conocidos de Poe. Hablando de campanas, hasta aquí puedo leer. Y ya hay dos regalos sobre la mesa. Bueno, un poco claro, un poco claro. ¡Sí! ¡Sí! ¡Teníamos unos gatos bravos! ¡No, no, no! ¡Nos tratamos los ojos a todos los gatos! ¡Sí! ¡Crujientes y sabrosos! ¡Ojos de la... ¡Ojos de los ojos! ¡Miramos, chitas! ¡Ojos de gatos para todo el mundo! ¡No, no! ¡Yat ¡Ya caja! ¡Ya caja, ya caja! ¡Ya caja! ¡Ya caja, ya caja, ya caja! ¡Ya caja! ¡Lámonos, chitas! ¡Gracias! ¡Por otro alto! Está buenísimo. ¡Sabrosos ojos de gato! Pero creo que ningún ojo lleva una tarjeta. ¿No? No. Bueno, en cualquier caso... Me decía que se había tenido infancia, me decía el hombre de la tienda. Sí, sí que tengo infancia. De hecho, yo recuerdo con especial cariño uno de los cuentos, una de las narraciones de Poe, que es una de ellas que incluso se llevó como episodio de historias para no dormir. Aquella magistral serie de televisión dirigida por el responsable de todo esto, por Chicho. Eres el corazón del actor. Es la historia de... Soy yo el que sigue aquí. Soy yo, soy yo, soy yo. Soy yo, soy yo. No, perdone, me temo que haya una equivocación porque el corazón del actor es la historia de un crimen. ¡Esto! ¡Esto es un crimen! La cuñada liada con el hermano de su primo. El sobrino con el tío. ¿Y qué me dice...? Que le gustan más mis marcas, ¿no? Y se me voy de marca. Siempre me gusta mucho. Bueno, ¿qué me dice de la señora esta? Que tiene como 80 años, que dice que hace el amor todos los días, ¿sabes? Y ha escrito ahora un libro de sexo y todo. Y que estaba venga a Cuba y venga que va y que viene. Y que encima coge al marido y los utiliza como fines. ¿Y los de Ubrique qué? ¿Qué me dice de los de Ubrique? Que se expira la cara a la madre ahora. Y el padre escribe las memorias en la revista. Pues yo llevo delatando todos estos hechos ya desde hace tiempo. ¿Y a usted no le da cosa hablar de estas cosas? ¡No! Toda esta gente se merece esto y más. ¿Ah, sí? Además, cuanto más caña les das, más disfrutan y más pasta ganan. Hombre, a mí esto de verdad, el corazón del ator, la verdad es que me viene ya de pequeño. Ah, sí. Si yo ya en la infancia, cuando me mandaban a hacer una redacción en el colegio, ¿sabes? Me ponía con tal la vida de mis vecinas. ¿De sus vecinas? Claro, mis vecinas como todas las vecinas del mundo. Mira, el tercero recuerdo que se lo hacía con el butanero, el butanero con el frutero, el frutero con los calabacines. ¡Desengáñese, señor Roderas! Desde que el mundo es mundo, todo se ha movido por lo mismo. Ah, sí. El sexo, me dedico a contar por qué se mueven los famosos y los populares y se mueven siempre todos por lo mismo. Por el sexo. Por el sexo. El sexo. El sexo, sí. Usted se ha creído la de la manzana. ¿Qué manzana? Pues la de Adán y Eva. Claro, porque ni se comieron manzana, ni se comieron nada, se comieron el uno al otro. Y claro, lo vio el de arriba y los vio en pelotilla picada y ¡tás! ¿Y usted cómo sabe eso? Porque yo lo estaba grabando con la cámara oculta y ¡yo tengo la exclusiva! Sí, yo siento, siento, siento tener que decírselo, señor Roderas. Dígame. Pero sé lo suyo. Bueno, buenas noches. Bien. Mira. Mirad allí, mirad a cámara. Cámara todos mirando a cámara. Y aquí hay una tarjetita. Señor. Últimamente se han puesto de moda los programas del corazón. Hablando de corazones, hasta aquí puedo leer. Y como diría Edgar Tiburu, corazones os toca decidir. Así que, ¡ojo con la decisión! ¡Uy! Y juay. ¿Qué dices? ¿Tú qué dices? Yo te... Yo te juro esto. ¿Esto? Sí, sí. Y si es el barro que también construye las casas y todo eso. Que construye un montón de cosas. Esto del corazón. Se regalan el corazón de 50 muertos o algo de eso. No sé, ¿no? Venga, venga. ¿Esto? Sí. Venga, esto. Isaac y Ana, dejáis... Las revistas. Muy bien. Últimamente se han puesto de moda los programas del corazón. Hablando de corazones. Hablando de corazones, seguro que los vuestros aumentan en su palpitar porque hubierais ganado lo que acabáis de perder. A ver, esto tiene que... Tenemos aquí la revista. La revista Semana, la revista... Ahí va, la revista Semana. Echamos un ojo a la revista Semana. Vale. Mira, a ver por aquí. Mira aquí. ¡Ay! Ahí hay algo. Aquí hay algo. Justo donde las recetas. ¿Qué habrá? A ver, vamos a romperlo. ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? Ahí. La tarjeta Vanesto. Que ya sabéis que nos acompaña, además, con todas esas... Con el ojo y todo. Esta gente que lee las revistas sin haberlas comprado. La tarjeta Vanesto, un 2-3, que sabéis que son todo ventajas, lo decía yo al principio. El 3% que te devuelven si eres titular a final de mes por el carburante que hayas adquirido en cualquier estación de servicio de nuestro país. Si encima un amigo tuyo, gracias a tu indicación, gracias a tu invitación, también se saca su tarjeta Vanesto, un 2-3, ese 3% a final de mes se multiplica por 2 y se va a un 6%. Sabéis que desde hace dos semanas nos están acompañando con una cifra que se llevaron la semana pasada, con lo que volvemos a empezar. Y volvemos a empezar con lo que acabáis de perder. ¿Alguien tiene uñas? Yo. Y son, lo siento, 30.000 euros. 5 millones de pesetas que la semana que viene serán 40.000 euros. Cada semana, mientras no se lo lleven, Vanesto aumentando de 10 en 10. Y Yolanda, por favor, corazón, tarjetita, por... Toma, que lejos le he mandado. Gracias, Yolanda. Y Ana e Isaac, vamos a echar un vistazo a los anuncios. Venga, venga. Nos vamos a la publicidad, regresamos ahora mismo. Vuelta de publicidad, señoras y señores. Y seguimos hablando con todos ustedes de Edgar Allan Poe. Sin duda alguna, como decíamos al principio, uno de los escritores que para nada dejan indiferentes. Sus narraciones extraordinarias... Chai... Son... Chai, 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 chai... 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 Yo a usted le conozco. ¿Yo a usted le conozco? ¿Yo a usted le conozco? ¿No a usted le conozco? ¿No tienes vergüenza? Hombre, claro no me va a conocer, yo soy la de los números. Momento, que te diga una cosa ahora mismo. A ver, ahora mismo te voy a decir una cosa. Mira, no me hables más en tu vida, Marcia. No me hables más en tu vida, por lo menos en dos o tres segundos, no me hables más. Y te voy a decir una cosa, tienes ahora mismo menos vergüenza que un gato en una batanza. Te lo digo ahora mismo. ¿Pero por qué me dice eso? Es que no te acuerdas de lo que ha pasado hace un mes. Sí, bueno, había dos regalos sobre la mesa y hay que escoger uno. Sí, ¿y qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? Dos regalos y tuve que escoger uno, menos mal que tengo inteligencia y me quedé con los dos. Ya, pero no, pero no. Eso es... Oye, que se traiga una de las chavalas a un cortado o algo. ¿Tú te crees que...? No, esto no es. Vengo aquí a decir... Roderio, estate lo que estás, que luego pregunto y no te lo sabes, muchachos. Vamos a ver, ¿tú te crees que toda esta luz aquí, toda esta luz que estoy sufriendo en mi casa, que a la vez que me digo, todas esas luces encendidas, por Dios, apagar la mitad los focos, hombre. Además no va esto... Te lo pido por Dios, hombre. Claro. Cuando venga el recibo de la contribución y todo. Pero no, pero es que son necesarias. ¿Pero qué van a ser necesarias? No es necesarias, si va esto de galalampo, es de ese. Ese, de ese, el péndulo. Mira, mira cómo yo estoy puesto. De ese. Y podíais haber puesto unas velas. No, hombre, pero que no, que no se... Ah, te voy a decir una cosa, protestamos por lo de la luz. Ahora ve, el poco presupuesto que hay para la ropa de las chavalas, eso puede seguir estando ahí. Eso le parece bien, ¿no? Es más, se podría recortar un poquito. Ramón, entiendo un momento, hombre, por Dios, te lo digo. ¿Tú te crees que, tú te crees que, por ejemplo, la música esa que sacáis en lo de las preguntas? Esa música, claro. ¿Tú te crees que en vez de contratarnos a nosotros para hacer la música, te la hacemos igual? Te la hacemos igual. Igual, igual, igual. Mira, tú pregunta, ya verás, te la hacemos igual. A ver, por ejemplo, por ejemplo, títulos de alguna de las narraciones de Edgar Allan Poe incluidas en nuestro libro. Por ejemplo, el barril de Amontillado, unos tres, a leer esta vez. Bueno, a ver, explíquenme. Están más altos aquí en la tele, están más altos, jodidos. Pero, ¿ustedes qué hacen aquí? Explíquenme. ¿Cómo que te haces? Lo hacemos aquí. Vamos a ver, por ejemplo, todo ese despliegue del balé ahí. Ahí. Cinco o seis mil personas. Pero tú te crees. Cinco o seis mil personas. Pero si el todo es Ramón y yo lo hacemos, él es yo que hace la música y yo bailo. También baila. Pero tú sabes. Ana, Ana, Isaac, a ver. Sí, que es el campeón de la provincia de la tercera. No, no voy a bailar. Venga, hombre. Aunque me lo pidas, no voy a bailar. ¡Qué baile! 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 A ti un saludo. A Euro por cabeza te saludo. Vale, vale. Vale un momento. Pero ¿cómo sois tan cancinos ahora mismo? Aplaudiendo el que baile. Venga, venga, venga. Venga, baila. Yo te canto. Venga. A ver. ¡Venga, baila. Como un robero. Es peche de cero. Tomá. Tomá. Que ve los caros melones. Hay robere. Hay peche de cero. Taron, pom, pum. Taron, pom, pero... Tomás, eso que le baila Ramón, que es el que le canta el bailarán. A ver, ¿ustedes qué hacen aquí? ¿Ustedes no me responden? Espérense. ¡Quiero! Déjame que me ponga yo ahí. ¿Cuál es el bolsillo de los cuartos? No tengo bolsillos de cuartos. El sol, Ramón, el sol de paz. Quiero hacer las paces de Roderas contigo. Hombre, gracias. Por Dios. Y he traído un vino, de verdad, cosa rica a mi casa. Pues estupendo. Pa' aquí, pa' que nos hinchemos todos. Tomás, Roderas, este es tu vaso. Hombre. Este es el mío. Te voy a decir una cosa. Pero momento. Ha traído más que cuando me convidó a mí en fin de año. Un momento. Eso trae palabras. Vamos por partes. Pues debió coger una cogorza. Espérate, hombre, el hombre, que siga el protocolo. Ah, perdón. Vamos a ver. A ver. Ya llevan más que yo estas navidades. Echale una ropa. Me alegro de la ropa. Me alegro de la ropa. Ya lo sé, ya lo sé. Hinchate. Si no hace falta que me des las gracias. Nada. ¿Y esto que tienes fue aquí? Esos son los libros míos. A ver, tenga cuidado con el vino y los libros. Bueno, ching. Si no hay nada que ver. Tomás. Hombre, ¿me lo vas a dar a mí? Espera que le veo que le va a sobrar la mitad. No, pero... Ya. Bueno, es igual. Oiga, pero esos libros. Por ciento cincuenta euros os digo dónde está el apartamento. No, 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 no. Calla, 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 calla. Eh, eh, eh. Calla, calla. A ver. Yo por mí te digo dónde está el coche. No, no, no. A ver. Tomás y no vemos. No, a ver. No me pueden decir en ningún momento dónde están los premios, por favor. Pues paga. Así de claro. Pero yo ya no cobro por pistas. Pero si eso no lo hago yo por el lucro. Lo hago por Orense y Pontevedra. Qué tontería. Vamos a ver lo que pasa. ¿Queréis saber dónde está el apartamento? Oiga, no. Mire, aunque lo haga usted desinteresadamente, ¿me entiendes? No. Hay que ver, Isaac. De verdad es que llevo mirándote media hora lo que te parece a ti mismo. Fíjate. Calla, calla. Oiga. Que yo le he visto parecido. Yo le he visto parecido. Yo con el ojo bueno te he visto parecido con Andrés Pajares. Que no, que no. Que están en una caja fuerte lo custodian nuestras secretarias. Así que... Venga, que ya ha dicho lo que digan las secretarias. Eso me apunto, vámonos. Toma ya. Pero los libros, oiga, pero nuestros libros me lo tiene que... Esto no. No, este es el de esta semana y el otro es el que... Esto no. Tú tranquilo, que esto no se tiene. Este no te lo lleves. No. Este que pone ahí ruinas y leyendas. Es el de la semana que viene. Rimas y leyendas de Joker. Rimas y leyendas de Joker. Venga, ya está. Nos vamos a echarlo en el tiempo. Para que vayas hoy tengo corazón y soy compresivo. Venga. Vale, ya está. Pues este y ya está. Venga, 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 ya está. No me hables más nunca más. Rodeo, nunca en tu vida, nunca en tu vida... Vamos, vamos. Déjame que le diga la... Déjame, hombre. Pero déjate. ¿Te digo unas cosas rodeas? Pero... Tomás, que se va en la grama, le. Venga, vámonos. Cógeme, Cógeme, Ramón. Que hay que dar con una chismida. Cógeme, que si no me coges, me mata. Venga. Bueno. Bueno. Tomás, don Tomás. Y, don Ramón. Singulares personajes, sin duda alguna. Me suena haberles visto en los domingos de la primera. ¿Eso ha sido un relámpago o me lo ha parecido? Ha sido, ha sido. ¿Y aquí qué está pasando con la luz? Venid. Venid conmí. Es que chico. Es criatura. Conmigo. Conmigo. Oiga. Es joven. ¿Es este un programa de Telenplay? No, muy buenas noches, disculpe. Buenas noches. Disculpe, pero no, esto no es el programa de teleempleo. Vaya, pero veo que este programa promociona la cultura. Me dejaría insertar un anuncio. Es que, verá, me han despedido del periódico, me he quedado en el paro y ahora estoy con todas estas queridas criaturas a mi cargo. Ya, pero es que no sé, bueno, ¿usted a qué se dedica? Soy cuentacuentos. Escribo, me dedico a escribir cuentos para entretener al personal. Me llamo Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, el mismísimo Edgar Allan Poe. Soy yo. ¡Ay, pero usted es muy bonita, fabuloso! Es un escritor. Pero, ¿cómo estás tú en el paro? Ya ve, injusticias, con lo que me gustan a mí los cuentos. Yo escribo cuentos. Sobre todo, me gustan, por supuesto, escribir para los niños. ¿Así? Me gusta, me gusta escribir cuentos para los niños. Y por las noches contárselos. No vea, no vea qué caritas que ponen los angelitos. ¿Así qué hacen? Se quedan paralizados escuchándome. Aunque no me extraña, porque yo tengo unos cuentos fabulosos. Y no sólo de animales, también tengo cuentos. Se jugarán al escondite con cadáveres, con momias, con fantasmas. ¡Nos lo pasamos de miedo! No me extraña que se lo pasen de miedo, pero... ¿Cree usted que es lo más aconsejado para unos niños? Desde luego que son para los niños, aunque algunos padres protestan. ¿Así qué dicen? Que si los niños tienen, 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 tienen estas cosas por las noches. ¿Pesadillas? ¡Pesadillas! Que si tienen pesadillas. Que si gritan, que si lloran, que se van corriendo a buscar a sus madres y saltan por las ventanas. Pues que pongan colchonetas abajo. ¿Yo qué culpa tengo? Oiga, perdón. Eso que me está diciendo es verdad. Por supuesto. Claro que es verdad. ¿Cómo voy a mentirle yo lo que pasa? ¿Sabes lo que ocurre? Dígame. Lo que ocurre es que si los niños, por ejemplo, no tienen pesadillas, es porque la cena les ha sentado mal. O porque ven esos programas después de cenar de la tele donde hay cotideos y donde se despedazan los famosos. ¡Venga, venga! ¡Eso! ¡Eso sí da miedo! Y no, no mis puentecitos. No, no, no. Mis puentecitos, no. En eso tiene razón. Oiga, ¿solamente escribe para niños? No, escribo para todos los públicos. Si me permite, voy a hacerle un regalo. ¡Enterrador! Tenga, esto para usted. Púselo en el cementerio, por ejemplo, ya verá. ¡Ya verá! ¡Cabe, cabe! ¡Ya verá qué de cosas saca usted! Niños, criaturas, mis hijos, ¡vámonos! ¡Vamos a alegrar más vidas! ¡Hasta luego! ¡Cabe! 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 ¡Venga, Alan! ¡Venga! 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 Una pala. ¿Para qué? Para tener tres legalos y seguir jugando. Habla de China. Era un chiste Isaac. Sonríe un poco por eso de la tele y ya está. Tampoco tú... Agradecidos y tampoco era bueno pero yo entiendo. Esta pala estuvo muy bien empleada porque con ella se trabajó la tierra donde nació Ruperta. Y hasta aquí. Puedo leer. Traes regalos sobre la mesa. Antes lo habéis hecho excepcionalmente bien, Ana e Isaac. Nuevamente, turno de decisión, es decir, jugamos. Sí, vale. Y esto, por si acaso, le dejamos la pluma. Sí, la pluma, ¿nos lo puedes volver a leer o...? Por supuesto. Recordamos qué decía la pluma. Sin lugar a dudas, las campanas y el cuervo son los dos poemas más conocidos de Poe. Hablando de campanas, ya hay pared. Y ahí vuelvo a parar. ¿Campana? Vamos a pedir un coche de bombero o algo. ¿Qué dejamos? ¿La pluma? Sí, venga, la pluma. ¿Dejamos la pluma? Sí. Sin lugar a dudas, las campanas y el cuervo son los dos poemas más conocidos de Poe. Hablando de campanas, es como para que vosotros echéis a volar las campanas por haberos correspondido. Bueno, lo acabáis de perder, así que no echamos las campanas al aire, porque lo que habéis perdido son todos estos magníficos electrodomésticos de voz valorados en más de 6.000 euros. Poseer una cocina con electrodomésticos Bosch garantiza disfrutar. Disfrutar de una espectacular zona de cocina con barbacoa, inducción y guap gigante. Y una cocina sin humos con una campana superpotente y silenciosa. Disfrutar de un frigorífico no frost de gran capacidad con sistema de antibacterias. Y de un lavavajillas especialista en cuidar el cristal. Disfrutar de una columna con microondas y un comodísimo horno de carro extraíble. Que vienen, que vienen, que vienen. Bosch, disfrutarás tú, disfrutarán todos. Que vienen, que vienen no, que se van, que se van, que los hemos perdido. Victoria, por favor, esta pluma para ti y tarjetita para ahí. Se mata. Qué captura, ¿no? Si sale Janet Jackson en un pecho, esto es la Super Bowl. Bien, tenemos dos regalos en la mesa, la pala. Y, bueno, pues este recipiente, esta jarra que nos llegaba desde la taberna en la que Poe, y esto es cierto, es verídico, pasaba la mayor parte de su tiempo en los últimos años. Años de decadencia, sin duda alguna. Mucha gente dice que incluso... ¡Claro! 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 Perdón, perdón, perdón. Perdonen ustedes, por favor. ¿Alguien me puede explicar qué es esto? Soy el coronel McPhantom y no se preocupe, estamos aquí para velar por la seguridad de todos. O sea que estamos buscando a un asesino que acaba de matar a ocho personas siguiendo el mismo patrón de comportamiento. O sea, un asesino en serie. Sí, tiene una serie de televisión semanal, ¿sabes? Se llama Los Crímenes de la Calle Morgue. Ah, pues estará basado en el, probablemente, digo, en el relato de Garalampoe con el mismo título. ¡Ja! ¡Qué casualidad! Sí. De todas formas, el tío, ¿sabe? Es conocido por su salvajismo. Sí, primero ataca a las víctimas, le rompe las extremidades para que no puedan escapar y luego las lacera con un cullillo hasta desangrarlas. Ah, qué cruel, ¿no? Sí, es muy cruel. Es una bestia. ¿Es toda una bestia? Sí, es un gorila, ¿verdad? Un gorila de 300 kilos, espalda plateada. ¿Sabe? Responde al llamado de Maguila. Aquí está, si lo ven en casa, por favor, llámenos inmediatamente. También se llama King Kong y también es conocido por George Bush. ¡Ja! 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 ¡Ja iba a disparar hasta que yo diga fuego. Esperen, dije, ¿quién dio la orden? Yo no di la orden, maldita sea. Les dije que no disparen, nadie tiene que disparar hasta que yo diga fuego. Esperen, esperen. Oh, diablos, esperen. ¡Oh, demonios! ¡Es Saunders! ¡Es Saunders! Le dije que se camuflara, pero que no se vistiera de gorila. ¡Saunders! Recibió por lo menos 50 impactos en pleno corazón. Esperen, aún palpita. Muchachos, sáquenlo de aquí. Podemos salvarlo. Oh, esto no quedará así, roderas. Por culpa suya, he pedido a Saunders. ¡Oh, diablos! ¡No, no, no! No es por nada, pero teniendo en cuenta que estamos en elecciones, no me negarán que sería un candidato muy mono. Bueno, dejamos aquí a este gorila y tenemos dos regalos, o sea que tendríamos que buscar el tercero. ¡Ay, qué pena! 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 Oiga, es muy enamoradita su chica, ¿no? Te duele, ¿verdad? Te duele, ¿no? Te duele. Como te vea otra, como te vea... A mi niña, a mi niña, a mi niña, a ponerle la mano encima. ¡No te lo permito! ¡Ay, qué pena! No es por marmeter, pero diría que su chica es excesivamente cariñosa. Muy buenas noches. Mi niña está muy bien enseñada. Ya, bueno, que bueno verla aquí. Usted será... ¿Cómo que será? ¿Qué? No, que usted será... ¿Cómo que será? Que digo que... ¡Soy! Bien. ¡Soy! Vale, usted es... ¡Del adjetivo ser! Un buen adjetivo, sin duda. ¡Soy! ¡No soy! ¡La viuda de Paco! ¿Quién soy yo? ¡La viuda de Paco! ¿Quién soy? ¡La viuda de Paco! ¿Y tu suegra? ¡No te quedes claro! ¡Mira! ¡La viuda de Paco! ¡Mi marido es Paco Tajarina! ¡Hombre, ya tiene apellido! ¡Ya tiene apellido! Y el problema es porque yo era vecino de Edgar Allan Poe. ¡Ah! ¿Le ha salido un poe? ¡Poi! Edgar Allan Poe. Que escribía... ¡Oh! ¡Este gaso cogía un bolígrafo y un papel y haciendo novela en dos minutos! Ahora, ¿usted ve que escribía bien? Pues bebiendo era mejor todavía. ¡No, mira! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cómo bebía! ¡Este gaso! ¡Mira! ¡Cómo bebía! ¡Niña! 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 ¡Ponete aquí a mi lado! ¡Ponete aquí a mi lado! ¡Niña, que te vas a trozar viva! ¡Ay, qué mala idea de traerla a ti! ¡Esta encerrada por lo menos dos años! La ley de la gravedad... La ley de la gravedad... Es que mi marido se juntaba con el Poe este... Con el que escribía y le metía a la narco. Es que era el Poe, protagonista... Esto es protagonista de muchas cosas y del Trinqui también. Se bebía entre el Poe y mi marido un treta avidez y se comían hasta el cartón. ¡Oye! Y claro, mi marido, como el otro andaba cortito, el novelista, mi marido se gastaba todo el dinero en vino. Y tengo yo toda la casa llenada de acreedores y de gente cobrando. ¡Ay! O sea, que usted está pasando calamidades. Calamidades todas. Todas las calamidades del mundo. Ahí, ahí, todas. Tú pega tú también, pega tú también, cariño. ¡Pega tú también, cariño! Ahí, 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 ahí. ¡Talme, sí! ¡Talme, sí! ¡Vale, vale, bonita! ¡Vale! Es que son música las dos. Son música. Estoy pasando todas las calamidades del mundo. Porque mi marido viene todos los días con la taja. ¡Ay! ¡Ay! Y la que te voy a dar como te río, mamá. Viene con la taja todos los días y me dice los otros días que me vienen como todos los borrachutos que vienen a las casas. Y viene y me dice, pareja, ¿por qué habla así cuando está colocado? Y dice, pareja, te traigo un melón. Y digo, ¿un melón? ¿Dónde está el melón? Dice, un melón no, pero es una taja. No, 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 no. La llevó a las dos y las presentó para el certamen de mil lindas costas del sol. A las dos. A mi taja y no la dejaron ni de entrada. Y a esta le dieron el primer premio. No digas. Sí, en la banda ponía mil costas del sol nublado. ¡Ay! No puedo, no puedo. Le voy a ver a esta. Pues muchas gracias. Le voy a dejar esto, que esto se los gusta enseñar a tu padre y a tu madre, que ya iremos nosotros a verlo. Como la Juar, que no, hombre, que no. Sí, sí, y darle un besito a papá, darle un besito a papá. Sí, sí, sí. Darle un besito, mire qué cariñosas son, darle un besito. ¡Ay! Ya está, ya está. Ya está, ya está. ¡Quieto! Venirte, venirte pa'cá, venirte pa'cá. ¡Niña! Niña, venirse pa'cá, me vaya a empezar yo ya a poner cabreada. Ponerse aquí. Venga, nos vamos a ir ahora pa' la cama, pa' la casa. La voy a acostar y luego a tú y le doy un besito. Que espere, no, pero muchas gracias. ¿Cómo que muchas gracias? Que tú a mis niñas las vas a descesar sin de golpe. De golpe las vas a descesar. ¡Tati, Keti, al ataque! ¡Al ataque! ¡Que no, que no! ¡Al ataque! ¡Pero, que no, que no! ¡Al ataque! ¡Ay, qué me hagas! ¡Que no, que no, que no! ¡No! ¡No! ¡Dale, está bien! ¡Tati, a la carta! ¡Eh! ¡A la carta! ¡Vámonos! Te vas a poner en publicidad y te vas a acceder. ¡Tati, Keti, 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 pa' la carta! ¡Para la carta! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Ya hablaremos! ¡Para la carta! ¡Para la carta! ¡Oh! No, es que Isaac y Ana y la gente que están en casa... A mí cuando... No es cierto. ¿Alguna vez nos encontramos por la calle? ¡Eh! ¡Tati, Keti, te muerden! ¡Sí! ¡Me muerden! ¡O me pellizcan! ¡Hombre, no! ¡Entiendanme! ¡Ay! ¡Ay! A Tati y Keti no les hace gracia tener que andar, aunque andar es un magnífico ejercicio. Para que puedan desplazarse y hacer ejercicio al mismo tiempo, hasta aquí puedo leer tres regalos. ¿Sabéis lo que toca, no, Isaac? ¿Qué toca ahora? ¿Dejar uno? Muy bien. ¿Andar? ¿Andar? ¿Hacer ejercicio? Bueno, pues para que no mandes ya más ejercicio, un coche. No, no. A mí la pala me gusta, ¿eh? Pues venga, esta que es lo que había mejorado al principio. Esto. Esto, esto. Esto, esto. Sí. Es que... Bueno, venga. Esto, esto. El barro, la arcilla, se han empleado desde hace siglos para fabricar ánforas, botellas, figuras decorativas. ¿Tú qué decías al principio? ¿Que esto te sonaba a qué? Pues que con el barro también podíamos construir un apartamento, por ejemplo. ¿Y por qué lo has dejado? No ibas tan desencaminado, ¿eh? Porque con barro también se ha hecho lo que acabáis de perder. ¡Todos estos ladrillos! ¡Era para un apartamento, no, Isaac! Sí, 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 sí. Laura y Victoria. Un perfecto equipo de construcción. Yolanda, si eres tan amable, ojo, ¿eh? Que he hecho una marquita por donde queda. Vale, y... Voy a intentarlo. Tarjetita para... Soy... Soy venoso. Pero bueno, en cualquier caso hemos ensayado algo antes, ¿verdad? Sí, porque quería saludar a toda la gente que nos acompaña, que son muchos y muy variados. Han venido desde Puerto Santa María, Cádiz, Valladolid, Oliva, Valencia, Madrid, Puerto Llano, Ciudad Real, Zaragoza, Iscar Valladolid, Palazuelo, Badajoz y Ojo. De la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia. Por cierto, hoy no han ido a clase. Nos vamos a... ¡Volvamos ahora mismo! ¡Volvamos a los tres! Bien, señoras y señores, con Issa, Diana, partícipes víctimas del suspense de... ¿Qué os vais a llevar? Hombre, de momento no va mal, ¿no? Y luego, aparte, la gente en plató y ustedes en casa... Claro, se me había olvidado a mí. Es verdad, si tenemos aquí el suspense, que puede recordar una película de Hitchcock. Había tres tintas, una la cortamos, afortunadamente las piedras no cayeron sobre nuestras... Sobre todo chicas, estén todo chicas ahí. Nuestras indefensas. Asistentes al público, aquella grada está ajena a este peligro, así que... ¿Cortamos una? A ver, la que digáis. Azul o negra. Negra. Muy bien. La negra, ¿no? ¿Vale? Suerte. Va. No, bueno, lo intentamos un poquito más. Claro, acabamos de entrar en la parte final del programa, y es una parte en la que hemos esperado para alcanzar estas horas aproximadamente de la noche, porque el tema que vamos a tratar a continuación, creedme, creedme en casa, es un tema serio. Permítanme que durante un momento, pues, cambie quizá el tono de la voz, la luz que nos acompañe sea un poco más acorde con el tema que vamos a tratar a continuación. Hace apenas dos semanas, diez días escasos, en esta casa se pudo ver un reportaje que llevaba el título de Zombies, una historia de terror. Era un reportaje, un documental, en el cual se veía como un hechicero o un pseudo-hechicero llevaba a cabo una ceremonia de vudú. Por esa ceremonia, lo que intentaba era conseguir que volviese el espíritu de una joven al cuerpo, aparentemente muerto en ese momento. Claro, hoy estamos hablando de narraciones extraordinarias, y ese fenómeno se puede tratar como tal, como algo extraordinario. Por eso nosotros hemos echado mano de una de las mujeres que más sabe, una de las personas, es mujer, pero es una de las personas que más sabe en el mundo de ritos, de brujería, de magia y de fenómenos paranormales. Así que, por favor, recibamos a Sor Mariana de la Concepção. Bueno, hay que decir que Sor Mariana únicamente habla portugués, aunque entiende perfectamente el español, con lo que yo, bueno, dentro de lo que cabe, el portugués lo entiendo un poquito así, así, intentaré llevar a cabo una traducción. Ella, si yo me equivoco, me corregirá, así que no habrá ningún tipo de duda en ningún momento. Bueno, yo les estaba hablando de ella, de Sor Mariana. Ella viene directamente desde Lisboa, le acompaña un grupo de inmigrantes de Camerún, y bueno, pues con ellos lleva a cabo una serie de ritos. Bueno, ustedes eso lo verán un poquito más adelante. Lo que sí que quisiera para situar a la gente que está en casa. Usted, hermana, pertenece a la Orden de las Lorenzanas, ¿eso sí? Exactamente. Muy bien. Bueno, ella ha trabajado como misionera durante muchísimo tiempo en el Camerún. Allí es donde ella entra en contacto con ritos africanos, ritos quizá de brujería, de magia, y bueno, pues esos contactos iniciales la llevaron con el paso del tiempo a convertirse en una de las personas, como decía al inicio, que más saben sobre brujería, sobre magia y sobre fenómenos paranormales. Hermana, yo al comienzo hablaba con la gente, hacía referencia a un documental que se proyectó hace unos 10 días en esta casa, que era hace un mismo una historia de terror. ¿Vio usted ese documental? No, no lo vi porque no estaba en Madrid, estaba en Lisboa. Ah, bueno, dice que no lo vio porque ella no estaba en Madrid, que estaba en Lisboa. En cualquier caso, eso me servía como introducción para preguntar, bueno, si usted conoce el vudú, existe el vudú? Vamos ver, yo estuve, por motivos de profecia, por tanto, soy misionaria, estuve en Haití, y, por tanto, estudei los fenómenos del vudú, y puede-se decir que soy un poco de ese asunto. Entonces, ella dice que por motivos, cuando era misionera, estuvo en Haití, y que, bueno, ella fue entonces cuando tuvo contacto con el vudú. Entonces, podemos decir que el vudú sí que existe. Exactamente, el vudú existe. El vudú existe. Y yo, mi siguiente pregunta es, ¿los muertos vivientes, los zombis a los que hacía referencia, existen también? En cierto modo, puede-se decir que sí. O sea, los zombis podemos decir que sí, pero yo me refiero quizá a si un hombre, una vez que ha fallecido, puede regresar a la vida. Que es entonces cuando se dice, ese zombi, ese muerto viviente es real, ¿no? Bien, eso no. Con certeza que no, no, que yo sepa, no se puede resucitar. Pero lo que de facto puede suceder es que, vamos ver, yo acredito en el poder de sugestión y de hipnose. Y, por tanto, si ese poder es ejercido con personas de cultura rudimentar, que aún por encima ouvieron desde pequeñas historias de brujeros, de encantamientos y de magia, pues, logicamente, más tarde, pues, van a ser suscetíveis, van a ser extremadamente sugestionables a este tipo de fenómenos. Bien, bueno, a ver si consigo sintetizar. Ella dice que una vez que uno muere, que vuelva a la vida, ese muerto viviente, ese zombi, como tal, no, no existe. Ella habla de, sí que se puede hacer una referencia a fenómenos de hipnosis, quizá de sugestión. Hace referencia, sobre todo, a un núcleo concreto que está anclado en culturas ancestrales muy antiguas, donde ellos sí que maman esta serie de rituales desde muy pequeños, de modo que cuando ellos crecen, pues, están como un poquito más preparados para llevar a cabo esa sugestión y ser más crédulos, no, en esas pecas. Exactamente, y si me permite, por ejemplo, era, también, gustaría de precisar, que o rip, os, portanto, vudú de Haití, pues, tiene su origen en los ritos africanos, que fueron transportados, de cierta manera, para América durante los séculos XVI y XVII. Ya, ella me está diciendo que, claro, que, de todas formas, incluso por sintetizar un poquito más, o por puntualizar un poquito más, el vudú, después de todo, son simplemente ritos africanos que sobre los siglos XVII y XVIII, dijo, ¿verdad, hermano?, viajaron o llegaron a América. Entonces, llegamos a la conclusión que los muertos vivientes, esos zombis como tal, no existen. Ese tipo de ceremonias no son reales, son más sugestivas. Sí, es un fenómeno de sugestión, un fenómeno de hipnose, exactamente. Bueno, pues, viene a corroborarlo. En cualquier caso, Sor Mariana, lo que está llevando a cabo desde hace un tiempo, es una serie de viajes por toda Europa, por las principales ciudades de nuestro continente, está acudiendo a las principales cadenas de televisión, a los programas más importantes, para llevar a cabo una campaña de intentar desenmascarar a esta gente que se hace pasar por brujos, por magos, en definitiva, y que están llevando a cabo una serie de camelos. Ella viene directamente, como digo, de Lisboa, ha pasado por Londres, por París, por Hamburgo, y, bueno, hoy está aquí. Lo que pasa es que, hermana, obviamente, el 123 es un programa que necesita de un ritmo, no tenemos el tiempo necesario para desarrollar lo que usted hace habitualmente, pero sí que tampoco yo me resisto a dejarle marchar sin pedirle al menos, no sé, intentar quedarnos con lo más importante de lo que ustedes muestran, ¿no? Algo que sea especialmente representativo. Sí, puedo intentar reproducir un fenómeno a través de José Carlos Zonguela, de un grupo africano que fue transformado en zombie en la República del Camarón, y que está aquí con nosotros. Dice que quizá el caso más representativo es el de Carlos José Ungueli, un joven de Camarón que fue convertido en zombie hace cinco años, que se encuentra él aquí, él aparentemente es una persona normal, pero que si se realiza, si se repite el ritual que tuvo lugar hace cinco años, él puede entrar como en un estado, perdón, parecido a la catalepsia, con lo que sería para todos los ojos normales, podríamos asegurar, testiguar que está muerto, e incluso para un doctor, podría incluso decir. ¿Él está aquí? Sí, sí, está aquí. Pues si es tan amable, por favor. Carlos José Ungueli. Buenas noches. Buenas noches. Como veis, es un hombre perfectamente normal, y ahora lo que esperamos es que los seus compañeros después le den a cabo el mismo rito que ejecutaron en el Camarón. ¿Puedes llamar? Ella nos presenta a Carlos José Ungueli como una persona normal, como se puede ver. Lo que se va a intentar hacer es reproducir ese rito que se llevó a cabo hace cinco años en Camarón. Hermana, ¿esto es un ataúd? Es un ataúd. Ya, lo que pasa es que no es un ataúd al uso, ¿no? No, es... José Carlos, faça favor. Entonces, es un ataúd rústico, porque tendrá que le hacer lembrar todas las circunstancias, como ya dije, en que él fue transformado en zombie, y, portanto, fue un ataúd parecido al que fue usado. Dice que no es un ataúd al uso, como se puede ver, por supuesto, que es un ataúd rústico, que emplean las familias más pobres en el Camarón, que fue similar al que se empleó hace cinco años, y, hermana, entonces, él tiene que entrar ahora en el ataúd. Exactamente, portanto, los compañeros tienen que introducir un galé en el ataúd, y después imprimir un movimiento, portanto, hacer levitar dentro de lo posible, logicamente, el ataúd, y imprimirle un movimiento de balanceio, para que la vítima, en este caso, pues, comience a sentir un cierto estanteamiento. Bien, lo que va a ocurrir a continuación es que Carlos José Unguelen lo que tiene que hacer es introducirse nuevamente en el ataúd, como se hizo hace cinco años. El ataúd, si no me equivoco, se va a elevar para intentar conseguir así un estado de ingravidez, y será girar reproduciendo los movimientos que llevaron a cabo hace cinco años. Y es entonces cuando él va a hacer esa regresión y volverá a convertirse en un muerto, en un zombie. En un zombie, exactamente. Y así esperamos. Hay que... ahora se eleva para buscar esa ingravidez. Cuidado la gente del público. ¿Y estos cánticos? Estos cánticos acompañan, portanto, o rito. Fazen parte do rito. Estos cánticos acompañan el rito, son normales, habituales en Camero. Hermana, pero ese ataúd parece muy frágil. No se romperá. Esperemos que no. Esperemos que no, claro. Bien. ¡Shh! Ahí vemos, en este momento, el ataúd está flotando y empieza a imprimírsele un giro, con un leve movimiento rotatorio. ¡Shh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por si desean conocer su futuro, hasta aquí puedo leer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Soncríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A veces, sin duda, el suspense, es esto. Creer que va a pasar algo, y pasa un poquito después, cuando ya nadie lo espera. Lo que sí que esperamos es una decisión, iremos dejando de uno en uno. ¿Y nos recuerdas la última? Sí, por supuesto. ¿No hay de qué? ¿Todavía no lo he hecho? Bueno. Maple concentrated. ¡Ya me lo agradeces! Leo, todos tenemos sueños que no son fáciles de realizar. Bueno, juguemos Ana Isaac. Isaac, mira, a ti te gusta... Yo dejaría el bolso. Es que a mí me gusta el bolso. ¿A ti te gusta el bolso? Te lo prometo. Me gusta la palma. Pues dejamos esa y ahora decidimos. Es que el del sueño... Venga, a ti te gusta ese y a mí me gusta este. Pues déjame este que no sabemos y ya está. Venga, vale. ¿Vale? Venga, eso. La máscara. Mis pequeños hooligans, un momentito. Que Isaac y Ana han tomado una decisión. Dejamos la máscara. Dejamos la máscara. Sí. Difíciles de realizar. Todos tenemos sueños que no son fáciles de realizar. Pero es que en el 1-2-3 a veces los sueños se cumplen. Porque ponemos a la disposición de nuestros concursantes premios que... Ningún otro programa de televisión pone. ¿Estáis seguros de dejar la máscara? Sí. ¿Sí? Yo sí. Venga, que sí. Isaac está seguro, pero tú, Ana, no lo tienes tan claro. No, no. Hombre, pues no es por nada Isaac, pero jugáis dos. Ya. Ahora ya vosotros mismos. A ver, hemos venido a jugar. Nos llevamos aunque sean las piedras estas del suelo. No, las piedras te las vendo. Vale. Eh, tengo dinero que me han dado antes, mira. Enséñamelo mucho que te llevas una pilada de piedras y yo tus euros. Para darlos. Venga, listo. Venga, déjalo. Venga, lo dejamos. Vale. Muy bien. Muy bien. Bien. Decía yo, todos tenemos sueños que no son fáciles de realizar. Y ahora sí, lo dejo seguro. Sí. Sí. Ah, que sí. Venga, vales. Venga, vales. Sí. Muy bien. No hay más remedio entonces. Sigo leyendo. Muy bien. Todos tenemos sueños que no son fáciles de realizar. Pero si el sueño de... Pero si el sueño vuestro es un viaje, lo acabaréis de ganar. Bueno, lo acabaréis de perder. Y es un viaje fenomenal. Conocer las ciudades más ensoñadoras de Europa. París, Viena y Budapest. Toda una semana del sueño que os brinda la revista Semana. La revista Semana les invita a conocer tres de las ciudades más evocadoras y románticas de Europa. Budapest, la vieja ciudad a orillas del Danubio que reúne encanto y originalidad en cada uno de sus rincones. Viena, la bella y cosmopolita capital de Austria en la que el espíritu de la música y el vals envuelven al viajero a cada paso. Y como no, París, la ciudad de la luz. Una ciudad sencillamente fascinante en la que cada detalle invita a vivir una romántica historia. Un viaje de ensueño para vivir una experiencia extraordinaria. Extraordinaria, romántica y sin lugar a dudas, inolvidable. Que vosotros no habéis ganado, pero que un lector o lectora, en este caso lectora de la revista Semana, sí, porque rellenó oportunamente el cupón. Así que Isaac, reparte la suerte que se va a... Carolina Fernández, de Hospitalet del Llobregat, Barcelona. Pues enhorabuena, Carolina. Felicidades. Yolanda, por favor. Mira, te doy el cupón de semana. La careta que me trajo Martita. Y lanza una tarjetita para allí, que los tengo marginados, que no les mando nunca a nada. Gracias. Bien. Los dos últimos regalos. Y si queréis, yo me saco unas de la manga. Me saco unas de la manga. ¿No os digo dónde está Ruperta? Antes, al leer esa, ¿no? Yo creo que es a la pala. Yo lo que tú me digas. ¿Sí? Os lo digo, si es gratis, además. Pues Ruperta no está aquí. No. ¿Entonces está ahí? Esa que lo ha leído antes. Esta es Ruperta. Aquí está Ruperta hoy. Sí. Y después de esta fantástica pista, valorada en los Países Bajos, y en los Países Bajos esta pista es la pera. Aquí a lo mejor no tanto, pero bueno. Juguemos. Madre mía. ¿Qué hacemos? A mí me ha gustado uno y a ti el otro. Es que eso es el dilema. A cada uno nos gusta uno. Este tiene la Ruperta. ¿Qué hacemos? ¿A ti qué te gusta? A mí la pala, me gusta. ¿Quieres la pala? Venga, pues la pala. Sí, ahí. Venga, nos quedamos con la pala. Venga, la pala, la Ruperta y yo toda la vida. Venga, la ilusión era... Ya está, venga. Nos quedamos con la pala. A ella le gusta la pala. Y la ilusión mía de toda la vida sería la Ruperta del 1, 2, 3. Así que nos quedamos con la pala y dejamos el bolso. Muy bien. Yo os dije que aquí estaba la calabaza. Sí. Y a pesar de mi amable pista, seguís queriendo quedaros con la pala. Sí, 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 sí. Hazme oír. Sí, venga, vamos a por la pala. Venga, la pala. Nos quedamos con la pala. Sí, venga, da igual. Pues va a dar algo con... Sí, tápate, tápate los ojos, tápate los ojos. A Tati y a Kieti no les hace gracia tener que andar. Aunque andar es un magnífico ejercicio. Para que hubierais podido desplazaros y hacer ejercicio al mismo tiempo, acabáis de perder... ¡Este magnífico par de monopatines! Mis compañeras, las reinas de la pista, en un maravilloso par de monopatines eléctricos que harían las delicias del hombre más perezoso. Pero yo hoy no voy a ser perezoso y voy a seguir leyendo. No, sí, yo no leería, pero es que lo pone el guión y luego Chicho me encorre. Porque acabáis de perder también. Algo que os iba a servir para cuando hubierais crecido. ¡Este coche! El nuevo Ford Fiesta Coupé. Un coche brillante, atrevido, práctico y robusto, pensado para que confíes en él. Con más espacio interior y más visibilidad para conseguir un entorno de conducción cómodo y seguro. Y con sistema de protección inteligente, con ABS de serie, que le convierte en uno de los coches más seguidos de su categoría. Todo ello sin renunciar al máximo confort y a detalles de auténtico estilo, como radio con CD, llantas de 16 pulgadas y motor con tecnología TDCI, para una mayor potencia con un menor consumo. Ford Fiesta Coupé. La nueva y renovada cara de Ford. Victoria, el bolsito. ¿Más? No, por favor. ¿Qué pone aquí? Magnífico par de monopatines y coche. O sea que ya está, ¿no? Sí. Vale, vale. ¡Mira, ahí llega la última fila! ¿Lo habéis grabado esto? Bien. Bien, a mí desde hace unas semanas no me dejan vender pistas. Y las pistas eran buenas. Claro, en el momento quizá es cuando tienes que jugar con la imaginación, pero en el momento las pistas eran buenas. Dios sabe que os he dado la mejor pista que podía con esto. Bien. Esta pala estuvo muy bien empleada porque con ella se trabajó la tierra donde nació Ruperta. Y eso es exactamente lo que acabáis de ganar. Única y exclusivamente a nuestra querida Ruperta. Y ahí está. Lo dije, intenté por todos los medios que cogierais cualquiera de los otros dos. No os regaló, no hay tarjeta, ni hay nada. O sea, no, míralo, está preparado para algo, pero Isaac y Ana... Bueno. Obviamente Ruperta siempre había traído algo bueno. Siempre. Desde el primer programa. Pero hoy es un programa especial, es un programa de terror. Hoy es un programa donde la imaginación de Poe no se corresponde con la realidad. Hoy es un día en el que Ruperta vuelve a ser... Vuelve a ser... Vuelve a ser buena, porque lo que acabáis de ganar es... ¡Ay, Isaac y Ana! Me va a dar algo. ¡Ay, Isaac y Ana, que te va a dar algo! Decía yo, decía yo... Ahí se pone esto perdido. Esta pala estuvo muy bien empleada porque con ella se trabajó la tierra donde nació Ruperta. Pero con ella y con muchas más, claro, se construyó lo que acabáis de ganar. ¡El magnífico apartamento del Marino 2! ¡Cionado de vacaciones! ¡Oropesa del Mar, Castellón! En Oropesa del Mar, Castellón. Un apartamento situado en primera línea de playa y rodeado por más de 100.000 metros cuadrados de zonas verdes y ajatinadas. Y junto al mayor balneario científico de agua marina de Europa. El apartamento, totalmente amueblado y con aire acondicionado, dispone de cocina, un cómodo salón comedor, dos baños y dos amplios dormitorios. En Marinador, una magnífica ciudad de vacaciones. ¡Buenos! 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 ¡Felicidades! ¡Buenos! 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 ¡Oye! ¡Venid aquí! ¡Ojo a lo que os acabáis de llevar! ¡Buenos! 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 ¡Gracias por estar ahí! ¡Buenos! ¡Feliz fin de semana! ¡Buenos! 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 ¡Buenos!